Y lo peor no es eso, me las quito y sigo viendo puro pinche marihuana ¿Te gustaría verme nadando en un charco de sangre o colgado de una cuerda? O cayendo lentamente al fondo de un abismo, a todos los pan surrados y haciendo viscos ¿Te gustaría verme tirado en la banqueta? Y con la bragueta abierta, causando lástimas a los peatones Y a toda la bola de golfos y mandilones Y todo por qué razón Y todo por qué ¿Por qué? Todo ¿Por qué? Saca mi cruz y clavarme las estacas Quiero ver el autobús que habría llevarme al infierno ¿Te gustaría verme en la calle, en la amargura, o buscando algo que comer, en el bote de la basura, o pidiendo limosna, en las esquinas, o clavado en la cárcel, lavando las letrinas, Y todo por qué Y todo por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo dice la raza? Todo ¿Por qué? ¿Cómo dice la raza? La vaina Aguado Mi Yo me llamo le doy, yo me llamo le doy Yo me llamo le doy ¡Ahhh que ¡Ahhhh que AHHH hay Con vueltas dichas malas en las rasas Sin el bloque No hay por qué temer, solo me estoy de sangre Nena, no te preocupes, solo estoy agonizando Te gustaría de una vez verme, tres metros bajo tierra Y que en mi epitafio dijera Para que así todos hablaran de mis cualidades Aunque en el fondo me odian Por decirle sus verdades ¿Y tú por qué? Y tú ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nada? A saltar toda la pinche vaca A saltar toda la pinche vaca Le voy a pedir a estos maestros Que vienen directamente de Chilangolandia Que le bajen de huevos a la música Así que porque Lo que quiero ahorita es Oír a la raza de Culiacán Llevando el ritmo de esta pendejada, claro Ya que hay un chico de raza Y lo están grabando para que lo vea mi mamá, cabrón Así que quiero ir a la raza Llevando el ritmo de esta pendejada Y todo por el rock and roll ¿Por qué? Todo Todo sea por el rock and roll ¿Por qué, raza? Un saludo